Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora estén viendo este video, pero les mando un enorme abrazo y les doy la más cordial bienvenida a todas ustedes. Y si tú eres nueva y esta es la primera vez que vas pasando por aquí o que miras uno de mis videos, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por haberle dado click o play al video. Mi nombre es Pilar y yo hago videos de limpieza, como el día de hoy, decoración, organización, compras, DIYs, todo lo que tiene que ver con la vida de esposa y mamá, de ama de casa. Si este es el tipo de videos que a ti te gustas, pues te invito a que te suscribas ahí abajo, que le des click a la campanita de notificación también para que no te pierdas la próxima vez que voy a subir un video. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Hoy les traje este video de limpieza para motivar las chicas. Voy a limpiar parte de mi cocina el día de hoy, pero la mayoría creo yo la voy a hacer en la parte de afuera porque voy a llevármelas conmigo al patio, chica, al deck. Voy a limpiar mi asador porque ya estoy casi decorando el asador. No, perdón, el patio. Les debo el video del patio, del deck de decoración de afuera. Ya se viene el verano, más bien ya estamos en el verano. ¿Qué estoy diciendo? Y chicas, estoy atrasada con el video del patio, pero déjenme decirles que ya está casi, casi listo. Pero yo no me sentía cómoda trayéndoles el video o a terminar de hacer el video sin que mi asador estuviera limpio. Sentía que algo faltaba o que algo estaba mal. Así que pues bueno, hoy lo que voy a hacer es que ya voy a limpiar el asador para que esté completamente limpio. Y esta semana, chicas, ya les tengo el video de la decoración del deck. Espero que no se la pierdan. Sencilla, ya saben que me gustan las cosas sencillas, pero bonitas, cómodas también. Bien, queremos un lugar, algo cómodo para poder disfrutar con la familia allá afuera. Así que pues bueno, ya lo tengo casi todo en mente. Cómo lo voy a poner, como les dije, simple, sencillo. Ya tengo alguna de las cosas que ya compré y algunas cositas las voy a hacer. Yo también no se pierdan porque les tengo un DIY, chicas, de una plantera o una para poner plantas súper bonita, chicas. Les va a encantar esa idea, les aseguro. Así que no se vayan a perder el video del DIY de esa pad o plantera para plantas. Yo la idea la tomé de la tienda de Ross. Ellos trajeron esa plantera y la miré por ahí en el internet, pero costaba $35, casi $40. Y yo dije, no, yo puedo recrearla. Creo yo que me va a quedar casi igual a la que ellos tienen. Así que no se vayan a perder ese DIY porque la verdad es súper sencillo de verdad de hacer y va a quedar súper, súper bonito. Les va a encantar para su patio o para donde ustedes la quieran poner, incluso adentro de la casa. Así que, pues, bueno, las voy a dejar con el video para que disfruten y voy a hablar con ustedes más adelante. Como les dije, no se vayan a perder el video de decoración del deck la próxima semana. Y también le tengo ya, chicas, les tengo los videos de decoración del baño, de la sala, de mi oficina y de todo eso. Pero por una sola cosita que me falta en cada área, no se los he podido traer. Pero yo creo que ya se los voy a traer aún así porque la verdad es que creo que nunca va a estar listo completamente todo. Así que, pues, bueno, no se los pierdan. Ténganme paciencia y, pues, nos vemos pronto en el próximo video. Pero voy a hablar con ustedes más adelante, ¿ok? Besitos. Música 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 Y ahora si chicas vamos a limpiar mi asador vean como esta de sucio el año pasado se utilizó y no se lavó tampoco le pusimos el cover o el plástico que lo cubre para que no se dañara y se ha hecho bastante feo ya lo tenemos por dos años creo yo este asador la verdad es que no está tan viejo es casi nuevo porque casi no lo usamos el año pasado yo creo lo usamos tal vez una o dos veces no estoy tan segura y el año antepasado tal vez ni una vez lo utilizamos en el verano así que hoy si planeamos a este verano utilizarlo y por esa razón ya lo quiero tener super limpio porque también ya voy a decorar el deck vean como está de sucio bien tiznado y chicas tengo que serles honesta el asador es una de las cosas que a mi no me gusta limpiar vamos a utilizar agua de vinagre voy a utilizar bicarbonato de sodio mis guantes aluminio una cubeta para traer agua y enjuagar los trapitos que voy a utilizar lo que yo hago siempre es que utilizo una playera vieja o algún trapo que ya no utilicemos y lo corto en pedazos para poder lavarlo para poder tirarlo perdón porque ya no los voy a lavar pero si utilizo varios pedazos de trapos para limpiar el grill a lo largo de que estoy limpiando lo probablemente me va a tomar como una hora porque está bastante bastante sucio como pueden ver pero chicas yo lo que hago no sé ustedes como limpian su asador cuéntenme cuéntenme yo utilizo una bola de aluminio como pudieron ver yo mire este tipo hace mucho tiempo en youtube un canal americano que hacían pues varios varios tips para limpiar cosas y una de ellas fue el asador y yo mire que ocupaban el aluminio hacían una bola de aluminio y con eso limpiaban el asador y yo empecé a hacerlo y la verdad es que funciona muy bien por eso es que lo utilizo yo no utilizo líquidos para lavar el asador casi nada de lo que tenga que ver con la cocina me gusta utilizar químicos así que siempre me voy por lo natural también aún en el asador me gusta utilizar el bicarbonato de sodio porque es bastante efectivo igual que en el horno de la estufa hoy les comentaba chicas que a mí no me gusta limpiar el asador y tampoco el horno de la estufa son las dos cosas que yo casi siempre le huyo hacer pero se tiene que hacer así que pues bueno no se hace tan seguido tampoco pero lo que hago yo prácticamente con la bola de aluminio es que voy tallando el asador en seco así como ustedes lo miran que lo estoy haciendo voy en seco por todo el asador y lo empiezo a tallar completamente bien voy a utilizar probablemente cuatro o cinco bolas de aluminio porque la verdad es que una no es suficiente así que si van a utilizar como unas cuatro o cinco bolitas de aluminio si ustedes quieren utilizar este método o este tip para limpiarlo a mí me ha funcionado muy muy bien por eso es que lo utilizo pero como dije si ustedes tienen otra idea que me puedan compartir por ahí abajo en los comentarios háganmelo saber por favor pero voy a hacerlo totalmente en todo el asador voy a ir por todo el asador en la parrilla en las de abajo no sé cómo se llaman pero estas son las que estoy limpiando en este momento completamente bien en seco como les digo les voy a quitar prácticamente el aluminio lo que ayuda es a quitar toda la grasa y todo el carbón todo lo que esté metido o lo que esté pegado en las parrillas después de que termino de hacer eso hago lo mismo adentro del asador y esa es la parte más dificultosa y la que menos me gusta porque como pueden ver pues ahí están las hornillas está todo lo que está dentro que no se puede quitar por donde sale la lumbre y es mucho más dificultoso hacerlo así que eso es lo que más trabajo da pero después de eso es mucho más sencillo cuando ya lo pones y empiezas a limpiar en la parte externa pero nada eso es lo que voy a hacer así así que las voy a dejar para que vean cómo lo hago y y bueno después de que ya terminó de limpiar todo por adentro las parrillas pongo el bicarbonato de sodio todo alrededor y con la fibra que miraron que tenía y yo con cualquier fibra empiezo a tallar el bicarbonato de sodio después de que ya lo hice en seco el bicarbonato de sodio le pongo y le pongo un poquito de spray o un poquito de agua con vinagre y el bicarbonato de sodio para hacer como una pasta y empiezo a tallar como ven que estoy haciendo aquí prácticamente eso fue lo que hice después de que terminé de limpiar en seco y nada eso es todo chicas voy alrededor de todo el asador y ya después mojo los trapitos y empiezo a limpiar con un trapo mojado porque es mucho más fácil ver cuando ya estás limpiando con un trapo mojado donde están las áreas que necesitas limpiar otra vez así que eso es lo que hago prácticamente voy y enjuago el trapo varias veces y utilizo y cambio de trapos yo creo que me terminé toda la playera que rompí porque estaba bastante sucio bastante negro el asador ya al final no les mostré cómo quedó todo pero la verdad es que quedaron susísimos susísimos todos los trapos que utilicé y nada eso es lo que hago vuelvo y vuelvo a rascar como les digo ya cuando limpio me doy cuenta dónde le falta y eso es lo mismo que vuelvo a hacer repito el procedimiento y al final lo que hago es que ya empiezo a limpiar con los trapos limpios y a limpiar perfectamente el asador y eso es prácticamente todo si me tomó por ahí como una hora porque como les digo estaba bastante sucio tal vez menos tal vez un poquito menos de una hora pero yo pienso que por ahí alrededor de una hora no me di el tiempo la verdad pero estaba bastante sucio y eso fue todo chicas después de esto me llevé las parrillas a lavarlas afuera normalmente las llevo adentro y las lavo adentro del zinc pero esta vez las llevé afuera en el patio donde está la manguera y ahí fue donde las terminé de lavar también limpie como pueden ver la parte que está al lado del asador y el a donde está tiene una hormilla el asador al lado del otro lado también tiene una hormilla donde se puede calentar tortillas se puede cocinar afuera lo que sea y también la limpie y nada eso fue todo prácticamente que sea y también la limpie y nada eso fue todo prácticamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, pues así fue como me quedó. No quedó como nuevo porque no está nuevo, pero ya quedó mucho mejor de como estaba. Y ya está listo para hacer nuestros asados durante este verano. Yo la verdad no lo quería poner así como estaba de sucio porque esta semana que viene, primeramente Dios, vamos a decorar el deck. Ya tengo todo listo para la decoración del deck, así que espero que no se lo pierdan. Y súper sencillo, pero bien, como se dice, bien útil, bien cómodo para poder disfrutar con la familia acá afuera. Así que la próxima semana ya les tengo ese video listo, ya está listo, ya nada más de que vaya live la próxima semana. Así que pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias chicas, las quiero mucho. Un besito a todas ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye bye.